de la ciudad de la ciudad de Hemos llevado ya 15 días sin el servicio del PAE Denuncias como esta es la radiografía de miles de padres de familia preocupados porque a sus hijos no le está llegando el programa de alimentación escolar No están cumpliendo con el PAE y esas niñas lo necesitan Así lo revela también la Contraloría General de la República que en el seguimiento al PAE evidenció una afectación a más de 343 mil niños del país Hablamos puntualmente de dos entidades territoriales, el caso Magdalena y Sincelejo donde luego de 135 días del inicio de la jornada escolar aún no se reporta el inicio de la alimentación escolar Es decir que el calendario escolar ha avanzado por más de cuatro meses sin que funcione el programa Una afectación de cerca de 191 mil niños comprometiendo el recurso en el orden de los 34 mil millones de pesos Además el organismo de control fiscal encontró que en algunas regiones del territorio nacional está suspendido el servicio Actualmente el caso de Chía, el caso de Puerto Nariño, estamos hablando igualmente del caso de Cartagena, Ciénaga y Pitalito Donde se está afectando cerca de 151 mil niños y se está afectando el compromiso de recurso en el orden de los 23 mil millones de pesos Niños que ni siquiera han recibido por lo menos un vaso con agua Entonces les pido el favor que ya los niños están quejando Finalmente la Contraloría señaló que en el Amazonas se efectuaron siete hallazgos con una presunta incidencia fiscal Por un valor cercano a los 5 mil millones de pesos relacionados con el programa de alimentación escolar Desde Bogotá Informo, Edgar Ramírez